¿Qué es el castigo? Pero pensándolo bien no hay castigo como el hambre Castigo es pasar la vida encerrado en la prisión Y castigo es la adquisición de una mujer poseída Castigo es una comida de molusco de matambre Castigo es vivir del fiambre que de otra persona sobró Pero al fin se comprobó que no hay castigo como el hambre Castigo es perder un ojo, hundirse en el mar profundo Quedar huérfano en el mundo y mirado de reojo Castigo es ser mudo y cojo, confeísimo pelambre Vestirse de fin o estambre Con la barriga vacía y con la experiencia mía No hay castigo como el hambre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video